¿Lugar feliz? Sí, sí, es una técnica de meditación muy efectiva, ¿no? Que busca una sensación, bueno, sensación tipo zen. Me refiero a que... Tranquilidad. Tranquilidad, una conexión con el universo, una frecuencia 512. Ah, qué lindo. ¿Tú haces eso con la gente? Sí, sí, sí. Es algo muy sencillo. Pero, bueno, últimamente la verdad es que no estoy teniendo mucho éxito porque en este caso con Francesca y Diego, que son un caso perdido. Y he fracasado como mentor de la paz. Ay, no creo que el problema seas tú, Xavi. La verdad que son bien especiales. Mira, y al final ellos se lo pierden. Bueno, dejemos de hablar de las personas y aprovechemos el tiempo que tenemos juntos. ¿Estamos solos? No. Muy solos. Bueno, pero tu hija puede llegar en cualquier momento. No te preocupes por mi hija. Porque mi hija cuando viene, se va directamente a su dormitorio, casi ni hablamos y casi no nos dirigimos a la palabra. ¿Ah, no hablas con tu hija? Tenemos una relación complicada, diría yo. ¿Y no te gustaría cambiar eso? En verdad que lo he intentado por todos los medios, pero no puedo. Bueno, lo has intentado tú, pero yo no. Ninguna idea. Mira, ¿tienes horno? ¿Qué estás planeando, Charo Flores? Listo, terminamos el heladito. Ahora viene la torta de chocolate. Torta de chocolate, helado de chocolate. Acostúmbrate, los hombres son básicos. Sí, es que yo prefiero un sabor intenso a varios diferentes y artificiales. No lo había pensado. Creo que a partir de ahora solamente voy a pedir helado de vainilla, que es mi sabor favorito. Ah, mira, inténtalo, inténtalo. Es mejor así porque te quedas con el sabor todo el día, ¿no? Ay, qué interesante. No lo había pensado. Me encanta cómo ves la vida. Nunca me habías contado eso. Es que generalmente eres tú la que habla. Ay, no, mi amor. Yo también te escucho, no seas injusto. Ya sé, ya sé, mi amor. Mary Paz, tenemos que hablar. ¿Delante de ella? Sí. Cuando fuimos a la discoteca, tú me dijiste que Tito te había dado permiso y eso no es cierto. Ah, eso. Sí, eso. Estamos acá sentados, comiendo postres como amigos y los amigos no se mienten. Lo que pasa es que Tito no puede decirme a dónde sí voy, a dónde no voy. Encima me hizo un papelón horrible en la discoteca. Mary Paz, yo no te estoy hablando de Tito. Te estoy hablando de nosotros. Tú y yo. No me gustó nada que me mientas. Lo siento. Te prometo que no lo vuelvo a hacer, pero no quiero que dejemos de ser amigos ni nada. Está bien. Bueno, problema solucionado. ¿Todos bien? Sí, ahora sí. A comer los postres. Ajá. Y después podemos ir por nos el chipapa. ¿Qué les parece? Uno. Y nada. Redondo, 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 redondo. ¿A qué huele? Huele a quemado. Papá, ¿has cocinado? Y justo te he preparado una torta de plátano riquísima. ¿Tú solo así? ¿Por qué sí? Sí, claro que sí. ¿Qué pasa? ¿Acaso nunca he hecho nada por ti? Mira, me lo llevas. Bueno, es cierto que he sido injusta contigo porque recuerdo que de pequeña me regalaste una linterna con forma de gato cuando se me cayó el primer diente. Sí, bueno, pues añade a tu lista esta torta maravillosa de plátano y tu linterna de gato. Huele genial, ¿eh? Qué maravilla. ¿Próbala? ¿Qué te parece? Maravilloso. Dilo, dilo tú. Está muy rica. Está muy rica, maravillosa. Y acabas de cocinar, ¿y quién te ha enseñado? Luego yo soy el desfasado tecnológico. Entré en YouTube y un tutorial y voilà, listo. Mira, no sé si creerte, pero soy tan cansada que me voy a dormir. ¿Pero no te la vas a comer entera o qué? No debería. Pero, no, no, cariño. Mira, no tiene azúcar, es vegana, sin gluten y aparte ningún animal se ha maltratado durante el proceso. Papá, eso es mentira. Por supuesto que es mentira, pero te la tienes que llevar. Porque lo he hecho con mucho cariño para mi hijita. Gracias, papi. Ya. Mi hija me ha besado. Estoy despierto, ¿no? Bueno, me acabas de besar. Charo tenía razón. Si es que esta mujer me tiene hechizado. Por todos lados. Ahora me toca a mí. Soy una fiera. Ay, no. Ya te dije, Cris, que Yuli lo hizo para protegerte. Duérmete. Ay, otra vez. Ay, lo siento, hermanito. Lo que no entiendo es por qué terminar conmigo. O sea, estábamos juntos, Ale. Si estamos juntos, enfrentamos los problemas juntos, ¿no? Cris, es Yuli. Sí, se sintió culpable y te quiso proteger. Ya está, no le busque más lógica. Anda a duerme. Digamos que es así. Digamos que se le ocurrió terminar conmigo y ella tomó la decisión. ¿Por qué se fija en las personas con las que salgo? ¿Por qué se molesta? Ay, no te pases, pues tú también. Decide salir precisamente con Laia. Porque trabajo con ella, porque es mi amiga y porque se preocupa por mí. No, no se preocupa por ti. Se aprovecha de la situación que es muy distinto. Ustedes la ven como la mala de la película. Cris, Laia es la mala de la película. Date cuenta. No, ella me escucha y me apoya. Mira, Ale, yo adoro a Yuli, ¿sí? Y quiero volver con ella, pero no la entiendo. Por un lado me chotea, me deja de hablar, pero por otro lado no me deja seguir con mi vida. ¿Tú sabías que no iba a ser fácil? Por mi papá, por la sociedad y bla, 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 todo ese cuento. No, porque son distintos. Cris, tú fuiste a Recuay, conociste su casa, compárala con la nuestra. Yuli, tú eres una familia linda, unida, nosotros crecimos entre los pleitos de nuestros papás. Pero, Jimmy, ¿tú están bien? Sí, pero nos costó un año y una apuñalada. Odio que tengas razón. Lo tengo. Bueno, con esa tortita de plátano, Xavi va a quedar muy bien con su hija. Ay, qué pasó. ¿Hasta cuándo voy a seguir encontrando estas cosas? Sí, pasa. Hasta mañana, papá. ¿Qué duermas bien? Ah. ¿Qué pasa? Como si nunca te hubiera hecho buenas noches. Sí, 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 solo que dejaste de hacerlo hasta que cumpliste diez años, sí. Bueno, nunca es tarde para retomar. Y además, por lo que veo, te has sentado muy bien esta nueva vida. Te veo como renovado. ¿Hay algo que me quieras contar? Bueno, Perú es mágico. Eso parece. Bueno, que descanses. Ya, gracias. Tú también. Buenas noches. Perú es mágico y esa princesa Inca me tiene hechizado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De la casa No, 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 no. No, 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 no. no. ¡Gracias!